¿Qué dices? ¿Te ha gustado? Hola Gracias, viene más gente ¿Te ha gustado o no? Es que llevo las gafas empañadísimas Buah, y aquí por la izquierda Voy a hacer yo más tapón que nadie Pero yo he preguntado Cabrones El tapón es Antonio, no yo Se están quejando del tapón Y van súper detrás Vamos Antonio Es que aquí resulta que están poniendo trampas En esa bajada Entonces hay que bajar con cuidado Hola Es que es electrónico Eso suena así ¿De qué? ¿De tapón y no tapón? ¿O qué? No, de la gente No, eso es de broma Si hago tapón Es que vamos a hacer un sándwich ahí Lo que vosotros decía Agüera Es seguir para allá En la izquierda ¿Por qué? ¿Por qué serías parado? ¿Qué? En la izquierda Como ahí va Ya, pero no lo he visto Si esto es rato por la izquierda Pero no lo he visto ¿Ahora qué decís? ¿De seguir para adelante? No, ahora para abajo Lo que pasa es que en vez de tirarnos Si queréis tirarnos por el pino Pero nosotros va a tirar por la izquierda ¿Y dónde nos vemos? En la entrada moreno ¿O dónde vamos a tirar nosotros? Claro En medio moreno, sí ¿En medio? Tú tiras por la izquierda Tú tiras por donde quieras Bueno, pues entonces nos vemos No, por aquí, por aquí Pero luego allí donde está Es morra alta Eso Vamos a robar Voy ¿Petearle o voy yo? Claro, si os metéis en medio, cabrones No, no, tirale Nosotros nos vamos para la derecha ahora Mira, 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 qué ansioso Ansioso Vamos, vamos ¿Qué miedo? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Roberto Alejandro Aquí Aquí ya ¡Ah! Maneta rota, maneta rota Ah, no Maneta rota, no No se ha roto, no se ha roto Se ha torcido el manillar Se ha torcido el manillar Cuidado con el disco que quema Ay, no se ha roto, no se ha roto ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué mierda! He dicho Cuidado con el disco que quema ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Pasa! 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 ¿Pasa la dirección o no? ¡Sí, el... ...el manillar ¿Qué pasa? ¿Pero me ha perdonado? ¡Para tocar el disco! ¡Válo! He dicho, cuidado con el disco, a ver, espera, a ver, si no, toque, pongo el pie, no, no, yo no vuelvo a hacerlo, ni a mí ni a nadie, como a mí, ya no vuelvo a hacerlo, venga, pero es que pasas por todo lo malo, si ya lo sé, si ya lo sé, pero tú siempre tienes que dejarlo delante, no puedo apretarle ni decirle, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar, que se me ha torcido el manillar, ahí está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Te gustan mis reflejos? ¿Te gustan mis reflejos, Antonio? ¿Cada, asustan? A ver, a ver, a ver, que no va la bici bien, a ver, si va, si va, si anda, si. Gracias. Gracias. Gracias, no, a ver, te pago. A ver, a ver. Víctor, ¿no? No, pecho. ¿Por la izquierda? ¿Izquierda? Vamos. Ya está. Por aquí nunca había ido. ¡Guau, qué bonito! ¡Cuidado! Bueno, pero es el que está lleno de pinos. No se puede pasar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Jujú! ¡Cuidado! ¡Jujú! ¡Cuidado! ¡Jujú! ¡Jujú! que preciosidad no me saludas? Mira la piedra ¿Qué dices? ¿Que ahora a izquierdas? ¿O qué? ¿Que aquí es donde se ha formado la rodera? ¿Esa era la rodera? Vale, vale Esta es la que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en Los Morenos, ¿no? No, pues si no es por eso, digo que tendrías que cambiar tú